A partir de hoy y durante tres semanas, el mercado de abastos permanecerá cerrado al público. Comienza la intervención para revitalizar y modernizar este espacio. Unas obras que cuentan con un presupuesto superior al millón de euros, financiado por la Junta de Castilla y Leone, y que suponen en la primera fase de este proyecto la reforma integral del sótano y una redistribución del interior. Buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 1 de marzo, ya saben que a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. En plena carrera electoral, la Cámara de Comercio de Ávila presenta un documento con 30 propuestas para hacer de Ávila una capital mejor vertebrada en lo territorial, generadora de puestos de trabajo y más próspera. Una batería de medidas que han hecho llegar a los diferentes partidos políticos que concurrirán a las urnas el 28 de mayo. Y también en lo económico, les contaremos que un 22% de los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila se plantean el emprendimiento como salida. Un dato importante porque constata un cambio de modelo en las aulas. Este dato además es superior a la media nacional y de la Unión Europea, teniendo en cuenta además que el 14% de los alumnos de la UCAP compagina sus estudios con un proyecto empresarial. Y en esta jornada también miramos a las cortes. Allí PP y Vox han defendido que las ayudas a los afectados por el fuego de la paramera están llegando a un ritmo adecuado, cumpliendo con el plan de restauración que se perfila a 10 años. Pero no lo entiende así el PSOE, que ha presentado una proposición no de ley que ha sido rechazada. Y estaremos en la Catedral de Ávila, donde se ha inaugurado la exposición Pasio Salvatoris, que acerca a los abulenses y visitantes, 35 obras de nuestra capital y de Arevalo. Algunas piezas no salen en Semana Santa, pero forman parte del patrimonio de las cofradías penitenciales. También se ha presentado el cartel de la Semana de Pasión. Y como siempre habrá tiempo para la actualidad del deporte. En Oviedo se ha celebrado el Campeonato de España de Natación por selecciones autonómicas en edad escolar. Allá han estado dos abulenses, Javier Gómez como participante y Paco Sacedo como técnico de la selección de Castilla y León. Nuestro nadador ha logrado mejorar sus marcas en dos pruebas. En la actualidad, el equipo de referencia de la Arevalo Club de Fútbol milita en la segunda división provincial. Su objetivo es ascender, algo que se ha puesto más difícil al caer contra el Piedralaves en la última jornada. Pero ya miran a la siguiente campaña con un proyecto ilusionante. Luego se lo contamos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 1 de marzo. Cielos cubiertos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha rozado los 4 grados negativos. En la provincia 10 grados bajo cero en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias. El mercado de abastos ha cerrado hoy sus puertas para la primera fase de las obras de revitalización y restauración de este espacio. Una actuación que se va a extender durante tres semanas. Samuel Senovilla. Por esta razón, los establecimientos y comercios emplazados en el mercado de abastos cerrarán sus puertas durante los próximos 21 días. Respecto a las dependencias municipales localizadas en la planta superior de estas instalaciones, seguirán atendiendo en los teléfonos habituales. Y en cuanto a la Oficina Municipal de Atención al Consumidor, seguirá realizando su labor en el Palacio de los Verdugo. Comienza la intervención para revitalizar y modernizar el mercado de abastos, unas obras que cuentan con un presupuesto de 1.098.000 euros financiados por la Junta de Castilla y León y que suponen la primera fase de este proyecto, la reforma integral del sótano y una redistribución del interior. El proyecto completo supone contar con tres zonas diferenciadas destinadas a comerciantes, público y empleados municipales. El sótano se reformará por completo, diferenciando en él una zona para comerciantes, con cámaras y almacenes, vestuarios e instalaciones, que contará también con una zona separada para un circuito que facilitará la gestión de residuos a través de un montacargas. En esta misma planta habrá una zona de uso público con aseos y una tercera estará destinada al personal del edificio con vestuario, sala de descanso y cuarto de bicicletas. En la planta baja se incorporarán dos nuevos núcleos de escalera, cada uno con un aseo accesible. En la primera planta se crearán los dos nuevos núcleos de escalera y en el exterior del edificio se modificarán los dos accesos peatonales adaptándolos al nuevo nivel interior. Se lo contábamos en titulares. En plena carrera electoral la Cámara de Comercio de Ávila ha presentado un documento con 30 propuestas para hacer de nuestra ciudad una capital mejor vertebrada en lo territorial, generadora de puestos de trabajo y más próspera. Documento que ha hecho llegar a los diferentes partidos políticos. Por Ávila, PP, PSOE, Vox y Podemos, esta instantánea se ha ido repitiendo con los diferentes partidos políticos que concurrirán a las municipales del 28 de mayo. El presidente de la Cámara de Comercio ha mantenido sendos encuentros con estas formaciones para hacerles llegar un decálogo de 30 medidas que recogen los principales planteamientos empresariales para consolidar social y económicamente la provincia. Estabilidad política, reforma de la administración para eliminar trabas burocráticas, formación continua de los trabajadores para fijar población y potenciar la colaboración público-privada como herramienta básica son algunas de sus propuestas que tildan como transversales. Mientras, en lo económico, la Cámara plantea elaborar un plan activo de atracción de empresas, establecer un proyecto de tramitación urgente para los proyectos empresariales de especial interés, poner en marcha acciones para hacer atractivos los polígonos, mejorar las frecuencias del transporte público y crear una herramienta informática del mapa del suelo industrial, entre otras medidas. En lo relativo a las infraestructuras, desde la Cámara piden impulsar desde el consistorio una comisión de trabajo mixta con el Estado para el desarrollo de las infraestructuras viarias, ferroviarias y digitales, sin olvidar la A40, la conexión con la A6 por autovía o la mejora de las múltiples deficiencias ferroviarias. Y en la capital plantea habilitar la circulación entre el polígono de las hervencias y la escuela de policía. Un documento que también recoge medidas de apoyo al comercio, la hostelería, el turismo, con incentivos fiscales para el turismo familiar o la puesta en marcha de un plan de rehabilitación y regeneración de locales accesibles, creando un corredor comercial en el centro, entre otras muchas acciones. Como decimos, la Cámara de Comercio se ha reunido con los diferentes partidos políticos y también Alicia García, candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, valora esa reunión mantenida con los representantes de la entidad camiral. Habla de excelente sintonía del Partido Popular con el tejido productivo de la ciudad, tanto empresarios como trabajadores, para hacer de Ávila una urbe competitiva económicamente y atractiva al emprendimiento. Valoraba de este modo ese encuentro con la Cámara de Comercio. Hay plena sintonía con la Cámara de Comercio. Sin duda tenemos un objetivo común, que es que Ávila sea más atractiva para atraer inversiones, para el autoemprendimiento y también para retener y captar el talento, con un fin que exista más empleo y que sea empleo de calidad. Sin duda tenemos un reto por delante, que es reducir la burocracia, reducir impuestos, contar con más innovación, con más formación y cualificación para los profesionales, para los trabajadores y también para los empresarios. Y desde el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista pide a por Ávila que no se olvide de los trabajadores de las empresas de servicios externalizados. En concreto, la portavoz socialista Yolanda Vázquez exige a la formación amarilla que tome una posición activa para poner solución al impago de los salarios del personal que presta sus servicios en el Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado. Asegura Vázquez que aunque no tengan dependencia directa del consistorio, son trabajadores gracias a los que funciona esa instalación. Se lo contábamos ya en la tarde de ayer. Visita relámpago del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al puerto del Pico. Mantenía en la mañana del martes un encuentro con los brigadistas forestales del puerto del Pico para reconocer su labor y dedicación. Una visita que se producía en la misma jornada en la que el Consejo de Ministros aprobaba la Ley de Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales. Con ello, según Pedro Sánchez, se asegura un marco básico común en toda España y se reconocen las condiciones laborales de estos profesionales teniendo en cuenta que el fuego no entiende de fronteras. España es un país muy rico en biodiversidad, el más rico del conjunto de la Unión Europea, pero desgraciadamente también somos muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Y lo hemos vivido, sobre todo y con particular intensidad, durante los veranos y los incendios forestales que han asolado buena parte del territorio de nuestro país. Con estas dos normativas reconocemos sobre todo la extraordinaria valía y la importancia de estos magníficos profesionales y a todos y a todas ellas lo que quiero hacer con mis palabras es darles las gracias por protegernos. Una visita relámpago de Pedro Sánchez, de la que se informó a través de las redes sociales y también estas, en concreto su perfil de Twitter, ha sido la vía elegida por el presidente de la Junta para valorar dicha visita. Alfonso Fernández Mañueco cree que la única motivación de la visita de Sánchez es el cálculo electoral en sus palabras. El presidente de la Junta afea que el jefe del Ejecutivo no tuviera la mínima cortesía institucional de avisar de su visita y reclama diálogo con las comunidades para abordar la lucha contra los incendios. La ejecución del plan de restauración del incendio de la Paramera, caecido en 2021, llega a la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León. Allí PP y Vox han defendido que las ayudas a los afectados por este fuego llegan de forma constante y hay un ritmo adecuado de ejecución de dicho plan de restauración, ya que este se ha planteado a 10 años. Con este argumento, ambas formaciones han rechazado la proposición no de ley que ha llevado el PSOE a la Comisión de Medio Ambiente. La socialista Soraya Blázquez, que contó con el apoyo del resto de la oposición, afirmaba que hay numerosos testimonios de alcaldes y vecinos que piden que se cumpla lo prometido. Istan a la Junta a la emisión de un informe que concrete la relación de gastos y ayudas concedidas hasta la fecha y que se agilicen estas para que se hagan efectivas antes del 31 de diciembre de 2023. Y esta que ven, también mirando a nuestra provincia, es la linaria betónica. Por unanimidad, las Cortes de Castilla y León han aprobado su inclusión en la lista de especies amenazadas. Un paso conseguido tras la proposición no de ley defendida por el procurador socialista abulense Miguel Hernández. Esta planta fue descubierta en 2019 y solo existen 10 ejemplares en Castilla y León, en concreto en la provincia de Ávila, en los términos municipales de Arenas de San Pedro, Guisando y Candelera. Arrancan las jornadas de alcaldes de la Diputación y lo han hecho en Piedralaves. Hasta allí se ha trasladado el presidente de la institución provincial, Carlos García. El objetivo apunta no es otro que explicar los 80 millones de presupuesto que tiene la Diputación para 2023. Un montante, dice, destinado a inversiones en los municipios y a obras de mejora, entre otras cosas. Unas jornadas de alcaldes que también llegarán al resto de comarcas para que los habitantes de nuestros pueblos conozcan de primera mano dónde va a invertirse el presupuesto de este año. El lunes estarán en la capital. Quiero también destacar la importancia que dentro de este presupuesto tienen los servicios sociales, tienen las personas, nuestros mayores, la ayuda a domicilio. Destacando también el compromiso firme e inequívoco de la institución provincial con el sector turístico, el sector primario y, lo más importante, el apoyo cultural al mantenimiento de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres en los 247 municipios de nuestra provincia. Normalidad en las elecciones sindicales que hoy se celebran en la planta de Nissan en Ávila. Desde las 5 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, los trabajadores de la factoría están llamados a participar de este proceso electoral, que además coincide con el fin del expediente de regulación temporal de empleo. 461 empleados de Nissan están llamados a elegir en este miércoles a sus representantes sindicales que se reducen de 17 delegados a 13 al ser menos de 500 trabajadores los que integran la plantilla. En esta ocasión, como novedad, el sindicato de cuadros y profesionales con presencia en las factorías de Renault, también concurre a estas elecciones. Recordamos que tras la anterior cita con las urnas, el comité de empresa quedó integrado por seis representantes de UGT, seis de SIGENUSO y seis de comisiones obreras. Este último sindicato alcanzó un acuerdo con USO que, con ello, asumió la presidencia actual en la persona de Felipe González. Unas elecciones que se celebran el mismo día en que termina el ERTE que estaba vigente en la planta de Ávila desde 2017 y que se adelanta diez meses por haberse alcanzado el pleno empleo antes de final de año, que era cuando estaba previsto. Más temas empresariales. El clima emprendedor entre los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila supera la media de España y del resto de la Unión Europea. Es una de las conclusiones del proyecto GES, del que ha participado la UCAP durante tres años y que ahora presenta sus resultados. Probablemente sea el proyecto global más importante del mundo en el estudio de las intenciones de emprendimiento entre los estudiantes universitarios, donde la UCAP ha aportado una de las muestras más elevadas. Tres años de trabajo con objetivos claros. Impulsar el conocimiento de las intencionalidades y actividades emprendedoras de los estudiantes universitarios, investigar sus causas e influencia del contexto universitario y de la formación y emitir recomendaciones que logren un emprendimiento de más alto rendimiento. Y las conclusiones a las que se han llegado arrojan cifras provenientes de la UCAP que han de tenerse muy en cuenta. Aquellos estudiantes universitarios que valoran la posibilidad de emprender al finalizar sus estudios, el porcentaje de estudiantes que se registran en la Universidad Católica de Ávila bajo esta intención emprendedora, sería del 22,4%. Es un porcentaje verdaderamente elevado, casi duplica el porcentaje de la media nacional y de la media de la Unión Europea. Se constata un cambio en el modelo. Las universidades ya no son fábricas de funcionarios o trabajadores por cuenta ajena, afirma este investigador. Se suma otro resultado, el porcentaje de estudiantes de la UCAP que compagina sus estudios con un proyecto empresarial. La cifra es del 14%, duplica la media nacional. Las áreas de conocimiento con mayor número de potenciales emprendedores son... Sin lugar a dudas, ciencias sociales y jurídicas. Serían los estudiantes con mayor iniciativa emprendedora, seguida de ingeniería y de ciencias de la salud. Aunque el estudio también observa la existencia de brecha de género en el emprendimiento estudiantil. Casi ocho puntos porcentuales de diferencia a favor de los hombres. Se lo contábamos en titulares. Primer acto de cuaresma organizado por la Junta de Cofradías de Semana Santa. Se trata de la inauguración de la exposición que ofrece a los visitantes piezas de la pasión, no solo de la capital. Roberto Ponce. 35 obras componen la segunda edición de la exposición Pasío Salvatoris que acoge la Catedral de Ávila hasta el 24 de marzo. La mayoría de ellas forman parte de las procesiones de nuestra ciudad. Otras están al culto o no, por lo tanto es una magnífica oportunidad de verlas y contemplarlas al igual que dos llegadas desde Arevalo. Un acto que se ha aprovechado para presentar el cartel de la Semana Santa de Ávila 2023. La nave principal y las laterales de la Catedral de Ávila ya lucen Semana Santa con la exposición Pasío Salvatoris que aquí se podrá contemplar hasta el 24 de marzo. Está formada por 35 obras de las 14 cofradías penitenciales abulenses y también llegan dos desde Arevalo. La colaboración del patrocinio de la Diputación Provincial de Ávila y la participación de imágenes de la Semana Santa de la provincia, en este caso de la cofradía de la Santa Vera al Club de Arevalo. Hay que destacar una imagen que muy poca gente conoce en Ávila, que es la imagen de este yacente de aquí, que es la extinta cofradía de hortelanos de San Nicolás, que ahora se venera en la iglesia de la Magdalena. Hemos traído también, como ha dicho el presidente, una piedad que se conserva en la ermita de las vacas, que muy poca gente conoce, aunque es así que está visible al culto. No está visible, por ejemplo, un crucifijo que está en la primera sala, que está en la sacristía de la ermita. Oportunidad de observar de cerca los detalles, conocer su historia. Con un QR a través del cual se accede a la página de la Junta de Semana Santa y el catálogo o guía, como lo quieran llamar, que sirve también para apoyar la información que sale en las cartelas. Y este es el cartel de 2023, una fotografía de Raúl Pindado Collado que muestra la procesión de la madrugada del Cristo de las Batallas por el interior de la muralla. No tiene muralla, entonces tiene toda la libertad de elegir cualquier marco de la ciudad. Una muestra que cuenta con un vídeo elaborado por la Ocho Ávila, con el que se quiere transmitir una tradición que busca cuidar mejor su patrimonio. Pedir que sea esa exposición definitiva con el proyecto que tenemos de Museo de la Semana Santa de Ávila y Arte Sacro. Para poder vivir la Semana Santa también de esta forma todo el año. Hace justo un año Diego de Giralde se encontraba en nuestra capital inaugurando una exposición. Ahora el artista gallego vuelve a mostrar otro repaso por su obra. A Ávila y a Cañiza, localidad natal de Diego de Giralde, les une el patronazgo de Santa Teresa de Jesús. Ahora 10 esculturas, un dibujo y 32 pinturas suyas se exponen en el episcopio. Son 43 obras, tenemos escultura, tenemos pintura. Hay realismo, hay ruralismo, que fue lo de su primera época, del 75 al 85. Hay surrealismo, es decir, es toda una evolución vital desde sus comienzos hasta ahora. De ahí el nombre de la muestra, Diego de Giraldez, escultura y etapas de su pintura. Desde el ruralismo de sus inicios hasta el solo color, pasando por el modelado de la luz y el volumen y el realismo nas. Es un invento que hice yo, ya después de conocer a Dalí, no quería que fuera el surrealismo por el mismo camino de la deformación de objetos y dije, bueno, voy a intentar darle un cambio. Y un complejo uso del simbolismo y de la actualidad, como esta mascarilla portada por una sardina, el animal que realiza la migración más larga de la Tierra, como el virus recorrió el planeta. Hago una representación a la amistad también de Dalí, Gala-Dalí, conmigo. Y donde un fragmento de su obra, donde figura Dalí y Gala, lo introduzco dentro de una escena de mi propia obra. O referencias a Leonardo da Vinci, donde nos asomamos al paisaje que esconde esa enigmática sonrisa. Una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 14 de marzo. Ávila, a la cabeza de las diócesis que más contribuyen con la Iglesia a través de la renta. Y es que nuestra tierra se sitúa de nuevo entre las 10 provincias líderes en porcentaje de asignación. Más de un 45% de los abulenses marcaron la X de la Iglesia en su declaración. En concreto, fueron 36.014, 80 más que el ejercicio anterior. Con estos datos, el importe total asignado a la Iglesia se sitúa en cerca de 850.000 euros, lo que supone un incremento de más de 80.000 respecto al año pasado. Es momento ahora para el deporte. No es fácil acudir a un campeonato nacional, sea cual sea el deporte, pero la natación abulense está consiguiendo presencia a este nivel. Javier Gómez, del Club de Natación de Ávila, ha participado debutando en una cita nacional. Representando a Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, el nadador Javier Gómez, del Club Natación Ciudad de Ávila, ha conseguido en categoría alevín unos resultados admirables para ser su debut en una prueba de estas características. Lograba mejor marca personal en 200 braza, con 2'54'44", y también en 100 braza, parando el crono en 1'16'65". A estas referencias en lo individual, el abulense ha contribuido con el combinado regional en dos pruebas especiales que han marcado el campeonato, los relevos inclusivos. Castilla y León se clasificaba cuarta en el 6x50 libres y en la sexta plaza en el 4x50 estilos, siendo novenos en la clasificación general. Una cita celebrada en Oviedo en la que también estaba presente como técnico el entrenador del Ciudad de Ávila, Paco Sacedo. La intención es que el fútbol femenino no solo esté presente en la capital. En el Club Deportivo de Arevalo están trabajando en un proyecto ambicioso que van a presentar en sociedad el próximo 10 de marzo en la casa del Consejo Arevalense. Para que no solo se celebren los goles de equipos masculinos, en el Club Deportivo Arevalo Club de Fútbol llevan varios meses trabajando en el proyecto del balompié femenino. Habrá que partir de cero, de casi de cero en algunos casos, habrá un grupo de formación, pero sobre todo lo que queremos tener claro y hacer járcar a las chicas y a los padres, que son los que tienen que darle empujón a sus hijas, es que vamos a llevar el fútbol igual que lo que está pasando ahora mismo en Arevalo a nivel masculino. La intención es inscribir un equipo en categoría senior en la liga doble G y mirando a la base en infantil o alevín. Nos hemos consolidado, hemos crecido, estamos creciendo y aparte de ello estamos consiguiendo objetivos deportivos, que eso es muy complicado. Ampliando y haciéndonos poco a poquito, poquito a poquito, grande en el pueblo, en la provincia y que se nos vea con toda la ilusión del mundo, con buena gente que tenemos, muy buenos compañeros que colaboran con nosotros un montón. Para exponer la planificación y los detalles, realizarán una presentación el viernes 10 de marzo a las 8 y media en la Casa del Consejo de Arevalo. Un equipo que está perfectamente adecuado y titulado para, desde preparador físico, preparador de porteros, dietistas, incluido, todo tipo de material que es necesario, la vamos a vestir al completo y vamos a dar una formación deportiva de competición. Será para niñas a partir de los 11 años. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana comienzan a recuperarse ligeramente las temperaturas a medida que avance el día, aunque las mínimas serán muy bajas. En la Moraña pueden llegar hasta los 6 grados bajo cero. También en la capital sufriremos una mínima heladora, aunque la máxima puede llegar a los 6 positivos y los tiempos estarán despejados. Registros mínimos muy bajos también de camino a la comarca Barco Piedra y Tanoyos del Espino se localizará la mínima más corta, 7 bajo cero. Con 4 bajo cero se despertarán en el barco de Ávila. Sin embargo, subirán las máximas también en el Valle del Tietar, donde en las horas centrales se pueden alcanzar 13 grados, por ejemplo en Candeleda, 12 en Arenas de San Pedro o en Sotillo de la Hadrada, aunque las mínimas serán negativas. También en el Valle del Alberche, mínimas bajo cero y máximas en ligero ascenso. Día luminoso pero frío, algo más suave en las horas centrales del día. También en Tierra de Pinares lucirá el sol y las temperaturas máximas se recuperan ligeramente, aunque las mínimas serán muy bajas, 5 bajo cero se esperan en las naves del Marqués. Por lo tanto, mañana la mínima en la capital será muy corta, 6 grados bajo cero, aunque se alcanzarán los 6 positivos de máxima. Cielos que se irán despejando a medida que avanza el día. Y de cara a las próximas jornadas seguirán subiendo ligeramente las máximas y se recuperarán algo las mínimas, aunque serán negativas. El domingo vuelven las nubes. Fugas, con el tiempo nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.